M87, la galaxia elíptica Virgoa. Fue descubierta por Charles Messier en 1781. Se ubica en el centro norte del cúmulo de Virgo, en la constelación de Virgo. Esta galaxia elíptica constituye el miembro dominante de las 1.300 galaxias que componen dicho cúmulo, y se encuentra a unos 60 millones de años luz de nosotros. M87 es una de las galaxias más grandes de las que tenemos constancia, contando con un diámetro que ronda el millón de años luz, unas 10 veces más grande que la Vía Láctea. Fue en esta galaxia cuando en 2019 se obtuvo la primera imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo central, gracias a la colaboración internacional EHT. En la imagen se muestra un destello extendiéndose varios años luz más allá del tamaño de la galaxia. Ese enorme brillo se debe a los billones de estrellas que se encuentran en M87. Una vez que acaba esta luminosidad, se aprecia una gran oscuridad, solamente interrumpida por pequeños puntos luminosos que representan otros objetos celestes. También dentro del área iluminada se pueden apreciar puntos muy iluminados. Las partes más cercanas a la galaxia tienen un tono blanco muy claro, ligeramente amarillento. A medida que nos vamos alejando del núcleo en cualquier dirección, el tono blanco muy claro va perdiendo intensidad progresivamente. Pero esta luz no es lo único que irradia M87. Más concretamente, hay una especie de línea ancha azul en la que la imagen se muestra saliendo desde el centro de la galaxia, en concreto de su agujero negro central y dirigiéndose en línea recta hacia la derecha. Al principio se ve muy fino en su parte más cercana al agujero negro, y luego se va ensanchando poco a poco conforme avanza en su recorrido, hasta tener una forma parecida a la de un triángulo, con una base muy estrecha, pero con las otras dos aristas muy largas, uniéndose ambas en el vértice desde el que sale toda esa luz. En un punto de su recorrido recto, cerca de la base de ese triángulo imaginario, el jet gira ligeramente en diagonal hacia arriba. Dentro de todo este recorrido, se pueden apreciar distintos tonos azules con mayor intensidad a medida que se aleja del núcleo. A lo largo del recorrido, de este jet hay algunas zonas en las que se encuentran puntos blancos, llamando, especialmente la atención, una gran parte iluminada en forma de pera. Desde ahí, se ilumina el recorrido restante en tonos blanquíazules que van perdiendo intensidad progresivamente conforme se alejan de esa fuente de luminosidad. Al final del recorrido, esta luz se vuelve prácticamente gris. Este jet es un chorro de materia procedente de la zona más cercana al agujero negro central de M87 y que es acelerado por el campo magnético de la galaxia. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión María Gómez Regalado Sandra Gutiérrez Bullón Antonio Hernán Carvajal Carmen Salmerón Borja Enrique Pérez Montero y Emilio García Edición de vídeo Emilio García Locución Alejandro Sánchez Sonoboz Ilustración Évali Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada